El diputado Cáceres. Tiene la palabra el diputado Cáceres. Gracias, señor Presidente. Bueno, vale aclarar que este proyecto de ley tiene que ver con un camino que comenzó nuestro país en consolidar una economía superhabitaria, en reconocer que tenemos una enfermedad crónica que es el déficit fiscal, que a lo largo de los años registrables en la economía de la Argentina superan ampliamente los que hemos estado en rojo, lo que significa que en el primer acuerdo fiscal entre el Gobierno Nacional con todas las provincias y en el marco del acuerdo de consenso fiscal fue una de las aristas más importantes del tratado de este proyecto. También es importante rescatar que gracias al consenso y al trabajo realizado en comisiones, se pudo agregar, se pudo integrar y con ello contribuir a tener una mejor ley. Es así que de acuerdo al trabajo realizado en el día de ayer, en las últimas horas, también se pudo hacer hincapié en la inversión que pueden tener las cooperativas en todos los contratos de participación pública-privada, en todos los denominados fondos de emprendedorismo, que van a hacer que las cooperativas puedan llegar a tomar como exención todos los gastos y todas las inversiones que resulten de este tipo. Por otro lado, también se entiende que todas aquellas cooperativas que están presentes en todos los pueblos del interior están aisladas y rescatadas de este gravamen. Y ello se entiende porque justamente el espíritu de esta ley tiene que ver con un carácter transitorio para completar el esfuerzo que hacen muchísimos sectores hoy de la economía, teniendo en cuenta el camino que tenemos que transcurrir entre todos. Y es así que todas estas cooperativas que hacen fuerte a muchos pueblos, que le dan vitalidad, le dan músculos, cooperativas que tienen que ver con la provisión de servicios, servicios eléctricos, agua potable, que van a quedar protegidas de este gravamen y con ello poder seguir dándole esos servicios a los habitantes. También vale aclarar que si bien hubo una media sanción del Senado, hay que entender que el artículo 52 de la Constitución Nacional expresa claramente que todo lo referido a contribuciones tiene una Cámara de origen que es la Cámara de Diputados y es por eso que no es antojadizo de que ese proyecto no se haya tenido en cuenta y haya tenido que generarse desde cero, desde el inicio y desde el comienzo acá en la Cámara de Diputados. Es por ello, señor Presidente, que vamos a pedirle a todos los diputados que podamos aprobar esta ley que es tan importante no solamente para las cuentas fiscales de nuestro país, sino también para el desarrollo de muchas cooperativas y para que ese carácter transitorio de poder entender que estamos muchos argentinos, el cinturón en un momento excepcional de la Argentina, tenga que ser compartidos por todos los que más podamos. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.